¡Muy buena noche amigos de Al Máximo! Los saluda su servidor Jesús Sánchez para una emisión más de este programa de revista con toda la información local, con toda la información del Estado y también para que conozcan un poco más del ámbito deportivo con distintas secciones. Y antes de meternos ya en materia, déjeme saludar a mi compañero en el programa el día de hoy, Ricardo Sotelo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va Jesús? Saludos para ti la gente que nos ve a través de UDGTV, en redes sociales también, Twitter, Facebook. Y les recuerdo, hay manera de comunicarse, de tener comunicación directa a través del WhatsApp 3322420690. Jesús, ahí los comentarios para darle salida, que nos recomienden a quién tenemos que grabar Jesús, qué disciplinas quieren conocer personajes en sus colonias, en los barrios. Todo esto a través de la línea de WhatsApp. Jugador del barrio, cómo se juega, qué les gustaría ver en el tema de tecnología en el deporte, todo lo que quieren ver aquí en el programa, participen. Y también hay que mencionarle a la gente, Ricardo, tenemos seis pases dobles para que se vayan a disfrutar de los compromisos del fin de semana del conjunto de Astros de Jalisco ante el conjunto de Panteras de Aguascalientes. Entonces, hay para el sábado, hay para el domingo, el día sábado hay partidos a las seis de la tarde, el día domingo a las tres. Ya es la tercera serie como local de Astros, pero no se ha ganado ninguna. Así es que ahí está esa posibilidad para que se vayan a disfrutar de estos partidos. Manden su mensajito a través del WhatsApp para que se puedan llevar y puedan asistir a un partido de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional en actividad del deporte ráfaga. Si te parece, Ricardo, vamos a meternos ya en materia de las secciones del programa y una de las secciones que más ha llamado la atención y sobre todo la importancia que tiene es el tema de la mujer en el deporte. Importante en todas las disciplinas, inclusive en el tema olímpico, son las que han dado la cara por el deporte de nuestro país, las mujeres. Y hoy en Mujer en el Deporte vamos a conocer a Salma Origel de Lucha Greco-Romana. Yo pues ya lo conocí desde hace muchos años porque mis hermanos lo han practicado y pues había visto los combates y todo eso. Yo entrenaba otro deporte de gimnasia, el trampolín, y me salí y pues estuve seis meses sin actividad y mi papá pues ya literalmente pues estaba todo en mi casa y así. Mi papá me dijo, no, pues ya métete a entrenar algo en la UDG y pues yo ya no quería gimnasia y estaba buscando otro deporte. Entonces vine a taekwondo, pero la entrenadora no me aceptó. Mi hermano, uno de mis hermanos me había conseguido que viniera aquí a taekwondo y pues no me aceptó a la entrenadora y vine a las once. Mi hermano ya estaba entrenando lucha, entonces pues decía, me voy a mi casa, me quedo a entrenar. Entonces pues el Ketza me dijo que me metí a entrenar y me metí a entrenar y me empezó a gustar y yo le dije a mi papá, pues me voy a ir a judo, nada más cuando regrese. Porque como estábamos en las temporadas, vine en diciembre del 2016, eran las temporadas donde nada más vine por atleta de alto rendimiento. Entonces dije, cuando sea enero, pues me vengo, vengo a judo. Entonces me empecé a gustar y pues me quedé aquí y pues ya de ahí pues empecé a entrenar. Me cambié de, yo en la mañana en la prepa, me cambié de horario para venir a entrenar aquí en las mañanas. Pues primeramente al principio pues sí fue difícil porque pues yo había perdido mi competencia y la verdad sí me deprimió muchísimo. Pues estar ahí, pues haber perdido y pues me empecé a comer mucho y así. Y pues uno de mis hermanitos más pequeños con el que más confianza tengo me dijo, o te quedas así o pues le sigues entrenando. Y mi hermana más pequeña entrenaba judo y pues dije, pues voy a ir para agarrar condiciones mientras no estamos aquí. Y pues uno de mis hermanos también nos entrenaba y me ayudó mucho. Y pues dije, pues voy a ir a judo y pues empecé a entrenar y así pues el entrenador que tengo de Carlos, de Rillo, pues por fuera de aquí. Muy buena onda, pues la verdad me ha ayudado demasiado. Me aumentó mi seguridad y muchísimos a la hora de estar aquí. Tonayo de la verdad ha sido, y Mel han sido mucho apoyo para mí. De verdad yo soy una persona muy nerviosa y tímida. Y pues me han ayudado a seguir mi seguridad y todo eso. Y pues mi agradecida con ellos, con los tres y con todos en conjunto los que han trabajado conmigo. Pues es que en mi casa ya es un deporte como, pues familiar, te puedo decir. Pues siempre lo, pues me dan con mis hermanos mayores, pues ya tienen muchísima experiencia en esto. Y pues nos aconsejan, así de hecho uno de mis hermanos en cuarentena iba y nos entrenaba y pues estuvo, me ayudó muchísimo a desarrollar muchas cosas. Y pues también Ketza nos ayuda en cuestiones de que mueve, haga fe esto y esto y nos ayudan. Incluso nuestros entrenadores ahorita que están, nos están ayudando muchísimo. Pues me gusta ahorita entrenar judo y pues es mi hobby, ahorita, ahorita mi hobby, mis métodos ahorita es entrenar y pues clasificar, ganar la competencia. Pues ahorita mi sueño es seguir pues entrenando y la verdad pues me pone triste que tal vez, o sea, ya por mi edad ya no tenga competencias. A mí me gusta seguir entrenando, compitiendo, pues más que nada pues me ayuda mucho mi seguridad y poder afrontar mis miedos que tengo incluso. Sí, de hecho estoy estudiando para ser entrenadora y pues estar más preparada y ayudar a mis alumnos, a lo que pues incluso alguna vez no tuve una entrenadora así cuando estuve más joven. Y pues aplicar las cosas que mis entrenadores en este momento me ayudan y me fortalecen. Ahí está el tema de la lucha grecorromana y la participación que poco a poco aumenta en esta disciplina como en todas las demás y son parte fundamental del deporte de las mujeres y aquí tienen un papel protagónico. Si es que si tienen alguna mujer destacada que sea atleta en casa, mándenos un mensajito para ir con reflectores y todo para darle el papel que requiere en el tema deportivo y sacarla aquí en Almanche. Hasta hace algunos años Jesús, el deporte este de lucha grecorromana era exclusivo o predominaba más el género masculino. Hoy ya con este antecedente y testimonio tenemos pues una buena representante jalisciencia de más, Gonzalma, que puede, puede llegar a lo más alto hasta donde ella se decida y por lo pronto que le deseamos éxito en Almanche. Reiterarles nuestras líneas de comunicación para que puedan participar en nuestro número de WhatsApp para que manden sus mensajitos, su participación ahí a través del WhatsApp 33 22 42 06 90. Recuerden que tenemos boletos para que se vayan a disfrutar de los Astros de Jalisco el fin de semana, boletos para el sábado, boletos para el domingo. Participen ante Panteras de Aguascalientes, Arena Astros el sábado a las 6 de la tarde, domingo a las 3 y también a través de Twitter. Si van a salir a comprar la cena al súper, pues nos pueden seguir completamente en vivo en arroba canal 44 TV con el hashtag al máximo para que participen. Si te parece Ricardo, vamos a hacer una pausa y regresamos con más. De regreso aquí en Al Máximo, gracias por su preferencia. Le recordamos la manera de comunicarnos permanentemente aquí en su programa a través del WhatsApp y también tenemos una cuenta de Twitter y nos pueden ver a través de Facebook para estar en contacto lunes y jueves, 7, 8 de la noche, aquí por UDGTV. Y Jesús, ahora vamos a hablar de la activación física. Quienes nos ven en casa, que tienen dudas sobre cómo ejercitarse ahí en la comodidad de sus hogares. Lo hemos hecho con adultos mayores, lo hemos hecho con niños y niñas, con adolescentes. Hoy es una activación muy especial y particular. Enseguida les voy a recomendar algunos ejercicios para hacer en casa, ya que ahí las mamás pudieran hacer algunos ejercicios. Enseguida les voy a comentar cuáles son. Vamos a empezar para hacer un poquito de glúteo. Hacemos. Eso. Atrás. Jalamos. Vamos. Otra vez. Atrás. Estamos trabajando un poquito de glúteo, que a las mamás les interesa ahí trabajar un poquito, ¿verdad? Un poquito de glúteo, vamos trabajando. Tiradita la pierna, ¿sí? Esa es patada de mula, se puede decir, ¿sí? Aquí estamos utilizando como herramienta unas liguitas, ¿sí? Que las pueden conseguir en cualquier tienda de deportes para traer un poquito más de esfuerzo, resistencia. Eso es. Bien. 10. Otro pie, cambiamos. Venga. Eso. Bien. Ahí como ven, trabajamos un poquito lo que es el glúteo. Bien. Paradita, derechita. Eso es. Bien. Contraemos. Y otra vez. ¿Sí? Esto para que no tengamos ahora sí ni algún pretexto para poder trabajar desde casa y más ahorita con lo que estamos de la pandemia. Así que estamos un poquito ya más libres de esto, pero podemos trabajar también desde casa estos ejercicios. La cuestión es mantenernos físicamente también bien. ¿Va? Trabajar un poquito ahora lo que es la sentadilla también con resistencia. Vamos. Siempre los ejercicios tienen que ser controlados. Eso es. Pasamos un poquito más. Excelente. Muy bien. Excelente. Así. Aquí trabajamos también toda la parte de lo que viene siendo el glúteo, lo que viene siendo el cuádriceps y un poco el femoral, pero se enfoca más a lo que es el glúteo y el cuádriceps. Bien. Excelente. Y como les comento, este tipo de liga las pueden conseguir en cualquier tienda de deportes y nos puede ser de mucha utilidad para hacer ejercicios en nuestra casa. Muy bien. Muy bien. Vamos a hacer laterales. Excelente. Entra, bajamos glúteo. ¿Sí? Y abductores también. Bien. Eso es. Y como les comento, estos ejercicios los podemos hacer en casa. No ocupamos de ir a un gimnasio para, ahora sí, para ejercitarnos. Aquí la herramienta podemos utilizar una liguita como les comento. Cambio de pierna. Eso es. Bien. Bien. Excelente. Ok. Enseguida vamos a hacer lo que es extensión de pierna para cuádriceps. ¿Va? Bien. Bajamos lento, concentrado. Excelente. Contraído. Eso es. Vamos a hacer 15 de cada pierna. Esto podemos hacer 4, 4 de 15 con cada ejercicio que les presenté para trabajar toda la parte del tren inferior. Bien. Cambiamos de pierna. Eso. Excelente. Y pues bien, esos son algunos de los ejercicios que podemos implementar en casa. Y como les comento, no necesariamente podemos ir a un gimnasio para hacer todo este tipo de ejercicios. En casa, en una sillita, hasta con un garrafón de agua, podemos implementar cualquier tipo de ejercicio. Entonces, este, y pues aquí nos encontramos también nosotros en el Comú de Zapopan, espalda del Estadio de los Charros, con un horario de 6 de la mañana a 12 del día y de 3 a 9 de la noche, de lunes a viernes. Los costos aquí también son muy accesibles, costan desde 198 pesos y para estudiantes son 150 pesos. Nomás pagamos mensualidad, tenemos un seguro que te cubre para cualquier accidente que puedas tener y es los costos más baratos de la zona. Tenemos, como pueden ver, todos los aparatos necesarios para ejercitarte. Contamos con regaderas también, tanto como para hombres como para mujeres e instructores capacitados. Bueno, aquí los esperamos, esperemos que vengan. Muchas gracias. Ya está, todos los jueves tendremos estas activaciones para que no solamente se informen del deporte, Ricardo, amigos, sino que desde su casa puedan estar bien físicamente, puedan estar al 100% para toda la semana, para el fin de semana, estar también bien en el tema de salud, con el tema de la actividad física, obviamente con una alimentación balanceada, para que puedan practicar también desde su casa el deporte. Ya no hay pretexto, Jesús, así que como lo vieron en esa activación, hacer resistencia puede ser en su cuarto, en sus cuartos, ahí lo pueden hacer, inclusive con una silla basta para que ustedes se mantengan en forma. Ejercicios básicos, no hay que excederse a Jesús tampoco en ellos, por eso tenemos la ayuda de profesionales para que lo sigan ahí como en esa cápsula. Y pueden hacerlo con ligas que tengan en su casa, ya lo escuchaban, el tener los artículos que tengan en casa para poder aprovechar el tema del deporte y vamos a reiterarles nuestras líneas de comunicación para que participen, para que nos sigan también a través de las redes sociales, primero nuestro número de WhatsApp, 3322-420690 para que manden sus mensajitos, que quieren ver en el programa, el protagonista, el jugador del barrio que tienen en casa, denúncelo para hacerlo, cubrirlo, mejor dicho, estar ahí con este protagonista que tiene del deporte en casa y reiterarles que tenemos boletos para que se vayan a disfrutar de los Astros de Jalisco frente a las Panteras de Aguascalientes, este fin de semana en la Arena Astros, sábado, 6 de la tarde, domingo, 3 de la tarde, para que disfruten del deporte rata. Andan bien los Astros, hay que decirlo. Sí, sí, están en pie de clasificación, pero dependen de los partidos como local, por eso también hay que disfrutar los partidos del baloncesto. Ahora que ya se cuenta con otros deportes, el del básquetbol es uno de los deportes más seguidos en Jalisco, al igual que el béisbol. Alternativa, por cierto, quienes nos están viendo en este momento que estamos completamente en vivo, Jesús, el partido de Lunes Negro se reprogramó, inicia 7 con 50, porque la lluvia causó estragos en la cancha del Estadio Jalisco, así que el partido se reprogramó algunos minutos, 7.50, aquí le diremos cuando inicie ya, se dice el silbatazo inicial, pero por lo pronto tenemos que ir a la pausa, es momento ya de hacer la segunda, pero regresamos con más aquí, al máximo. Muchas gracias por seguir con nosotros, le reiteramos nuestras líneas de comunicación para que participen aquí en el máximo, 3322-420690, nuestro teléfono de WhatsApp para que manden sus mensajitos y participen por los boletos que tenemos para que disfruten del compromiso de Astros de Jalisco frente a Panteras de Aguascalientes, sábado a las 6 de la tarde y domingo a las 3 de la tarde en la Arena Astros en esta Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Y bueno Jesús, es momento de hablar de jugadores, de exponentes, pero más locales, los referentes del barrio y en esta ocasión tenemos a dos jugadores, pero de un deporte que se ha popularizado en varias colonias, como una de ellas estaba Chines, que ahí curiosamente en la unidad deportiva que está ahí en Periférico Norte, ahí se juntan muchos Jesús para practicar lo que es el fronton, algunos con raqueta, otros Jesús con la mano, así le pegan a la pelota, vamos a ver esos exponentes y referentes en la sección que se llama Jugadores del Barrio. Hoy en el Jugador del Barrio o en esta semana Jugadores del Barrio vamos a conocer a Juan Antonio Ruelas y a Mario Rivera, 12 de los mejores jugadores en las retas del fronton en la unidad deportiva Tabachines, vamos a conocerlas. Yo vengo tres días por semana, a veces estresarnos, es de lo mejor, pues los días que más vienen son los fines de semana, viernes, sábado y domingo, aquí está lleno, entre semanas poca gente, pero el nivel pues es muy bueno, de aquí salió el campeón, uno que le dicen el David, David Álvarez, creo que está ahorita en México jugando. Pues se pone bueno, la verdad, de aquí salieron los campeones, los campeones nacionales, son David y Adrián Álvarez, son los famosos tejuineros, pero también aquí hay muy buen nivel, la siguiente generación también viene muy fuerte, las mejores retas se hacen en la tarde, aproximadamente a las seis de la tarde, de lunes a viernes hay muy buenas jugadas, entonces, pues es donde puedes ver el mejor nivel, es aquí en las tardes. Los fines de semana, sí hay mucha gente, es como un ambiente más familiar, como que la gente que descansa, pero sí, entre semanas es cuando se muestra el mejor nivel. De hecho, de repente vienen gente de otras canchas aquí a jugarle a los que juegan bien, para que se haga buena la reta, aquí es la verdad, muy buen nivel de las canchas que yo he ido, aquí es donde yo he visto mejores jugadas. Pues, intermitentemente, ya lo había jugado hace unos 10 años, pero volví hace un año, apenas tengo un año practicándolo, y sí, la verdad, es un ejercicio que te permite trabajar todo el cuerpo, brazos, piernas, abdomen, y para la liberación de estrés es muy bueno, el frontón. Yo jugué mucho tiempo fútbol, pero no, pues con respeto de todo, no se le compara, esto es algo que te divierte de otra manera. Ahí está el jugador del barrio, ahora jugadores del barrio, no solamente uno, trataremos de cubrir a los más, la mayor cantidad de jugadores protagonistas de las unidades, el jugador del barrio en esta sección, donde usted tiene el papel protagónico al practicar el deporte en toda la zona metropolitana. Y vaya que es practicado, el frontón, en varias unidades deportivas, todas las unidades, bueno, vamos a generalizar, sí, todas tienen su cancha de frontón y es común ver ahí varios jugadores desde la mañana, tarde, inclusive hasta en la noche, se pone bien la reta, así que usted pierde el miedo. Los que lo hemos practicado, Ricardo, sabemos lo desgastante que es jugar frontón. Sí, no es fácil, se ve fácil, pero no es fácil. A mano pelona, como dicen ellos, es complicado, o sea, es difícil, no es sencillo el estar practicando, se desgasta uno mucho también en la práctica del frontón, y como ya lo platicabas, poco a poco, en cada unidad deportiva prácticamente, se tiene actividad del frontón. De una manera de contexto, y para terminar con el tema, hay quienes con la práctica, con el golpeo frecuente con las manos, se les hace un callo aquí, en esta parte, y ahí es donde se ve que le pegan a la pelota con potencia, colocación, la técnica finalmente en cualquiera de los deportes, Jesús. Sí, así es, y vámonos con más información, otro de los deportes que también ha tomado auge y que inclusive fue olímpico ahora en Tokio, es la escalada deportiva, y se entregaron los uniformes para la selección de la Universidad de Guadalajara, que estará compitiendo en los juegos nacionales, en los campeonatos nacionales universitarios para la máxima casa de estudios. Aquí la información. A partir del 6 de octubre, habrá actividad de la escalada deportiva en Guadalajara, y la máxima casa de estudios se prepara intensamente, y el compromiso quedó refrendado en un acto que estuvo encabezado por Quetzalcóatl Oregel, jefe de alto rendimiento de la máxima casa de estudios, y ahí también entregó uniformes a quienes van a tomar parte en esta competencia. Aquí impresiones de los protagonistas de escalada deportiva en la UDG. Pues, ahorita el nivel universitario, yo creo que en la escalada, ahorita actualmente es el más alto en todas las generaciones pasadas que ha habido de escalada, que han sido como 5. Hace como 5 años empezó esto de la escalada, porque ya tenemos en los hombres 3, no, creo que son 4 hombres con nivel de competencias mundial, y yo también he competido en mundiales, y hay otras chicas que han competido en competencias regionales, entonces, sí venimos bastante preparadas y todos les hemos echado muchas ganas, y vamos a hacer un buen papel en el campeonato universitario. Pues, yo creo que sentir el soporte de una universidad tan bonita es muy motivante para entrenar, pues, no, la disciplina llega como agua y, pues, se vuelve incluso más delicioso practicar el deporte. Todos estamos bien preparadísimos, la verdad, para la Compe. Yo creo que se va a poner muy bueno y le estamos echando ya ganas desde hace meses, entonces, va a estar chido, va a estar emocionante, ya está siendo emocionante. Pues, yo creo que en toda la escalada como deporte hay mucho amor, pero, pues, aquí lo siento muy cercano, yo creo que todos estamos entrenando juntos en el mismo muro. Este, no sé cómo esté la dinámica allá en la Ciudad de México, pero, pues, yo creo que estamos bien preparados en cuestión mente, cuerpo, pasión. Sí, yo creo que venimos bien preparados, vamos viendo. Hay gente muy fuerte, así que, pues, la expectativa es ganar para, pues, llegar así de motivados. Vamos a hacer todo lo posible para que eso se logre, pero, o sea, hay gente fuerte, ¿no? Eso hay que tenerlo claro también para no dejarse llevar. Sí, totalmente. En la varonil, yo creo que hay muchas posibilidades de que se lleven los tres primeros lugares, la universidad, y yo creo que femenil, sí queda en el podio, al menos una medalla. La verdad es que yo me he entrenado este tiempo para ganarla, es mi propósito y estoy muy emocionada y sé que lo puedo lograr. Pues, que sigan siguiendo a toda la cuestión de la escalada, se está poniendo muy emocionante desde que la introdujeron a los Juegos Olímpicos, entonces, va a crecer el deporte y van a surgir incluso métodos de entrenamiento nuevos y escaladores nuevos. Vienen mucha gente de edades muy, muy pequeñas que están escalando fuertísimo desde ahorita, entonces, va a haber una evolución radical en el deporte. Sí, adelante, estamos en busca de un talento nuevo y, sobre todo, a Meyali está muy comprometido con el desarrollo de los atletas y también mi entrenador, entonces, quien esté interesado en esto, llega y pregunta y las puertas del equipo están abiertos para cualquier persona. Ahí está el tema de la escalada deportiva y la máxima casa de estudios, ya de cara a muchas competencias para estar participando en los campeonatos nacionales universitarios que ya se realizan algunas pruebas, otras estarán arrancando. El bruto prácticamente de este evento se realizará a partir del mes de octubre, donde competirán la gran mayoría de los deportistas de la Universidad de Guadalajara. Y esta, en particular, va a tener como sede, como lo mencionaron los atletas, aquí, la ciudad. Así que hay un poco más de presión, pero también motivación porque están en casa y se pueden conseguir ahí buenos resultados, Jesús. Recordamos las vías de comunicación a través del WhatsApp 33 22 42 06 90 para que manden sus mensajes. Les daremos salida en el siguiente bloque a los que ya se encuentran. Jesús, ¿tenemos que irnos a la pausa? Vámonos a la pausa. Vamos de regreso en El Máximo, reiterarles nuestras líneas de comunicación para que puedan mandar su mensajito y participar por los boletos que tenemos para Astros de Jalisco frente a Panteras de Aguascalientes este sábado a las 6 de la tarde domingo a las 3 de la tarde en Arena Astros en una jornada más ya de la segunda parte de la temporada de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional manden su mensajito a través de Whatsapp 3322-420690 para que participen por estos boletos para disfrutar del deporte ráfaga que ya casi se van Jesús, quedan pocos boletos para que ustedes que nos ven ahí en casa o en su celular, en su móvil puedan apuntarse les damos salida rápidamente a uno de los mensajes que llegó, uno de varios, saludos para Jesús y Ricardo, buen programa desde Santa Té, los estamos viendo saludos también para esa colonia representativa de Guadalajara y así como ellos también ustedes mandan su mensaje a la línea de Whatsapp que está ahí en pantalla y vámonos Ricardo, si te parece ya lo habíamos presentado el tema del gimnasio principalmente para que lo puedan hacer en su casa ahora con otra cápsula que ya hemos dejado cada jueves para que puedan practicar también de otra manera el deporte la maestra Adriana que nos tiene esta cápsula vamos con ella la terapia que vamos a hacer el día de hoy es para vértebras lumbares y toda la estructura que está alrededor de la lumbar y la espalda alta y también me voy a ir una secuencia del cuello es un trabajo muy noble para cuando te sientes cansado o para aquellas personas que padecen de dolores lumbares vamos a empezar así vas a colocar tu pelota te vas a recostar sobre tu tapete con las piernas en flexión elevas tu pelvis para colocar la pelota a nivel de tu sacro y ahí dejas caer tu cuerpo es muy importante como en todas las otras secuencias que procures controlar tu respiración que respires profundo para que los músculos que están en torno a las lumbares detecten que hay un apoyo y se relajen desde ahí vas a empezar a sentir un poquito de alivio y ya una vez que lograste esa relajación voy a pedirte que empieces a hacer movimientos laterales de un glúteo hacia el otro eso, muy bien despacito dejando caer el cuerpo inhalando y exhalando eso, muy bien si sientes que en algún momento del movimiento sientes un poquito más de alivio deja la pelotita ahí y haz movimientos en círculos como si fuera la pelota la que te estuviera masajeando tu parte del cuerpo eso, muy bien despacito, despacito no hay prisa procura inhalar y exhalar y en cada exhalación dejar que el músculo se relaje un poquito más eso, quedo ahí llevo la pelota un poquito más arriba por ahí atrás del ombligo estamos ubicándonos en la en la lumbar 5 más o menos o la torácica 12 y ahí empiezo otra vez a hacer movimientos en rotación así es despacito, despacito no hay prisa inhalas exhalas inhala exhala fíjate bien te voy a comentar que tienes unos músculos grandes que son de sostén y son los dorsales anchos esos son los que vamos a llegar a masajear llevando la pelota al costado derecho atrás de las costillas de las últimas costillas y ahí llevas la pelotita y ahí relajas de lado eso, muy bien ahí está Margarita que nos está demostrando como se hace llevo la pelota al costado izquierdo en el dorsal izquierdo y también hago un masajito acuérdate que si en ese trayecto tú sientes alivio en alguna parte de tu cuerpo deja la pelotita ahí sigue tu masaje aprenda a escuchar a tu cuerpo que es bien importante oírlo para darle lo que necesita eso, muy bien eso vas a llevar ahora tu pelota y la vas a posicionar atrás de tu esternón aquí tus caderas van a caer y si te das cuenta se va a hacer una curvatura a nivel torácico lo que estoy haciendo es dejar que los hombros caigan por efecto de la gravedad y el pectoral se abra es bien importante que estos músculos permanezcan flexibles porque son los del movimiento del brazo para evitar que la posición sea esta déjalo ahí relájate ahí inhala y exhala deja que los todos los músculos caigan sientan la pelota y el efecto de la pelota y si ahí sientes un poquito de alivio muévete cadenciosamente de un costado al otro eso, muy bien relajadito inhala exhala inhala exhala muy bien muy bien así así como ellos lo hacen lo hacen muy bien ellos aprendieron ya a escuchar su cuerpo y lo hacen al ritmo en que en que lo necesitan eso muy bien me voy a llevar la pelota hasta el último trayecto de las torácicas eso otra vez vuelvo a abrir todo el pectoral y hago mis movimientos de un costado hasta el otro eso eso y por último me voy a llevar la pelota y la voy a conectar a nivel de las cervicales fíjate bien es en las cervicales no es en el occipital es aquí aquí ok la pelota tiene un material que nos va a permitir la movilidad del cuello aquí es lo que vamos a trabajar para aquellas personas que han tenido lesiones desguinces y que ven limitada su movilidad este es el trabajo voy a llevar mi cabeza a girarla y a rotarla hacia el lado derecho voy a procurar que la barbilla siga su línea no hago esto ni hago esto regreso eso muy bien y voy al otro lado hasta el límite del movimiento eso vas a sentir como los músculos el esternocleidomastoideo entra en acción y entra una flexión completamente extendida eso otra vez giro a la derecha inhala exhala y vamos hasta el otro lado despacito 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 acuérdate que en el cuello pasan un montón de cablecitos del sistema nervioso central y hay que cuidarlo otra vez vamos a la derecha eso muy bien vean hasta que límite de la movilidad se está extendiendo ella vamos al otro lado vamos al otro lado al otro lado al otro lado y ahí quedamos llevamos la cabecita enfrente y relajamos ahí inhalando y exhalando concluimos esta pequeña cápsula que creo que te va a ser muy útil para cuando te sientas cansado cuando te sientas con un poquito de contracturas a nivel de todo tu trayecto de la espalda y te veo la próxima semana con tapete únicamente gracias buen día estamos de regreso en el máximo reiterarles nuestras líneas de comunicación para que manden sus mensajitos los estaremos mencionando completamente en vivo aquí a través de canal 44 33 22 42 06 90 nuestra línea de whatsapp para que manden ahí sus mensajes su comunicación y reiterarles que tenemos boletos para que se vayan a disfrutar del deporte ráfaga este fin de semana sábado a las 6 de la tarde domingo a las 3 de la tarde los compromisos de astros ante el conjunto de panteras de aguascalientes para que vayan a disfrutar de este compromiso ya en la segunda vuelta de la temporada 2021 de la liga nacional de básquetbol profesional también nos pueden seguir en twitter completamente en vivo por si van a salir de su casa para que nos sigan ahí en la red social arroba canal 44 tv en twitter con el hashtag al máximo nuestras redes sociales para que puedan estar también al pendiente de el programa jesús es momento de hablar de deportes distintos de conocer un poco más también de otras disciplinas y toca el turno ahora de hacerlo del rugby si bien bueno ustedes seguramente van a decir se practica más en sudamérica en europa en oceanía bueno también en méxico vaya que ha tenido un crecimiento exponencial y tenemos un testimonio importante ángela mesola entrenador que nos habla un poco más de este deporte no pues significa un reto grandísimo regresar después de un periodo de año y medio sin actividad la verdad es que estamos bastante emocionados todos el cuerpo técnico las jugadoras se notan mucho y va bien la preparación afortunadamente con restricciones con ciertas medidas de seguridad y de sanidad pudimos comenzar desde abril nuestra preparación y hemos ido de menos a más reclutando nuevas jugadoras varias por la edad ya no pudieron competir pero la verdad es que ahorita ya estamos más estables y pues a un mes de la participación en universidad los rivales los rivales a vencer por desgracia esta vez no nos acompaña la autónoma de Nuevo León pero va a estar UNAM y va a estar el anfitrión que es Saltillo va a ser en Saltillo Coahuila y veremos quién más se suma tienen hasta el 8 de octubre las universidades para confirmar los equipos que van la verdad es que procuramos no parar durante el confinamiento estuvimos por sesiones virtuales por ejemplo pero pues hemos tratado de menos a más se perdieron muchísimas cosas no es lo mismo pierdes ritmo de juego veníamos de un muy buen ritmo de juego veníamos con grandes expectativas pero retomando poco a poco justamente este fin de semana tenemos unos partidos de preparación en el estadio Tlaquepaque de Rugby entonces esperamos que retomar poco a poco ese buen nivel que teníamos el año pasado van a ser partidos desde las 9 de la mañana se combina la selección varonil de la universidad de Guadalajara que juega contra equipos como lobos bisontes cuervos que son equipos de aquí de Guadalajara al parecer se nos suma Colima un equipo de Colima y ellos ellos mismos que son y también las mujeres se topan con lobas con cuervos y con un equipo de Colima en esta ocasión la verdad es que afortunadamente hemos tenido cero bajas por lesión creo que hemos sido bastante cautelosos en la forma en la que regresamos con la preparación física nos enfocamos mucho en que sean jugadoras sanas en que si alguna tuvo COVID pues haya tenido una buena recuperación pulmonar sobre todo pero nuestras bajas principales han sido por jugadoras que ya no dan la edad que regresaron durante el periodo de confinamiento y pues bueno nos tenemos que adaptar a eso sería en este fin de semana tenemos proyectado también ir la siguiente semana a Colima con los mismos equipos o similar quizás sume uno o dos más y después de eso descansamos descansamos seguimos preparando o sea descanso es un decir pero ya no tenemos ninguna otra para evitar exponernos a lesiones y hasta el 28 de octubre que viajamos al nacional creo que ha venido de menos a más creo que en la universidad ha sido bastante aceptado porque hay participación hay buena participación de los estudiantes hay muy buen apoyo en la cuestión de las facilidades que puede dar la universidad para que se siga realizando esta actividad y creo que ha sido bastante benéfico hemos venido desde 2018 con un plan ya como oficial con una selección representativa oficial de la UDG y ha crecido en estos tres años contando que uno ha sido de pandemia entonces creo que vamos bastante bien en la aceptación hay participación de ustedes a través de nuestras de nuestra línea de whatsapp para que se sigan comunicando lo reiteramos el whatsapp es 33 22 42 0 6 90 para que manden sus mensajitos de que quieren ver en el programa sobre todo denunciar también a la protagonista que tienen del deporte en casa al jugador del barrio para darle el seguimiento necesario nos llegó un mensaje Jesús desde Tepatitlán zona altos de Jalisco la familia Vargas que dice buenos reportajes buen programa no nos lo perdemos lunes y jueves así que saludos para todos ellos para la familia Vargas y la región también Tepatitlán bueno región altos Tepatitlán Aranda San Ignacio Capilla de Guadalupe donde vas a estar próximamente además Jesús haciendo una cobertura interesante saludos para toda esa región y saludos para toda esa región beisbolera principalmente en toda esta región de los altos de Jalisco y reiterarles si es la primera vez que nos sintonizan explicarle el tema de las cápsulas para que también puedan mandar su mensajito el tema de medicina deportiva tecnología en el deporte que les gustaría ver en este tipo de secciones conoce el deporte que disciplina les gustaría conocer un poco más a fondo y también como ya lo comentamos el tema del protagonista del barrio el jugador del barrio y mujer en el deporte para que denuncien también a esa mujer destacada en materia deportiva que tienen en casa para darle el seguimiento y sacarla y darle los reflectores aquí en el programa al máximo que reiterarle todos los deportes se tienen cabida y todos los deportistas desde los más chiquitos que van empezando en el tema de deportes en la iniciación deportiva hasta las personas de la tercera edad pueden estar aquí en el programa y las líneas de comunicación ya lo decíamos el tema del whatsapp pero también pueden seguirnos en redes sociales en el twitter para que manden ahí también su hashtag al máximo es arroba canal 44 tv para que nos sigan completamente en vivo programa a programa aquí en esta red social ahí está el programa si van a salir a algún lado tienen que ir al trabajo y en el camino quieren seguirnos ahí está esta red social para que nos sigan completamente en vivo por cierto Jesús quedan ya pocos minutos para que inicie ya el partido ahora sí el de leones negros contra Atlético Morelia 7 con 50 así que en un par de minutos ya arrancará el partido en el estadio Jalisco después pues de esta lluvia que soltó la zona metropolitana de Guadalajara y que afectó notablemente la cancha el césped del estadio Jalisco así que ahora sí parece que ya ya van a dar el silbatazo inicial y estar atentos a lo que pase con el equipo de casa en la Universidad de Guadalajara así es si te parece vamos a hacer una pausa y regresamos aquí al máximo estamos de regreso en el máximo último bloque todavía pueden participar pueden mandar sus mensajitos a través de nuestra línea de Whatsapp 33 22 42 0 6 90 para que participen por los boletos que tenemos para disfrutar de Astros contra Panteras de Aguascalientes este fin de semana sábado a las 6 de la tarde domingo a las 3 de la tarde en la segunda vuelta de la temporada 2021 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional por lo pronto vámonos con información del Rey de los Deportes en el tema del béisbol y ya la Liga del Pacífico está por arrancar a un par de días ya arranca el próximo 5 de octubre frente a Sultanes de Monterrey el conjunto de charros de Jalisco se da a conocer una incorporación en las últimas horas el caso de Miguel Ojeda Jr este jugador que es juvenil viene a sustituir a nada más y nada menos que al experimentado Gabriel Elini Gutiérrez es cambio de catcher Elini se va a los yaquis de Ciudad Obregón y esta apuesta interesante dejan ir a la experiencia por traer a un juvenil el caso de Miguel Ojeda Jr su padre fue una figura como catcher en el béisbol mexicano en las dos ligas y también en la participación en ligas mayores veremos cuál es el destino de este joven y si puede quedarse en el roster del conjunto jalisciense que ya arranca en un par de días su actividad en la Liga del Pacífico vaya la posición en la que llega en la de catcher lo que tiene que tener el entendimiento con el pitcher de ahí va a depender mucho Jesús los triunfos y que mantengan digo de que no castiguen mucho en la caja de bateo a los charros de Jalisco la experiencia bien lo dices fue parte importante Gabriel Gutiérrez durante años con charros de Jalisco hubo otros catchers que los intentó en ese momento Juan Navarrete el mismo Chapo Vizcarra y ninguno tuvo esa conexión con los pitchers como lo fue Gabriel Gutiérrez ojalá por el bien de la novena tapatía que tenga entonces el nivel pero sobre todo el entendimiento sincronización Jesús con los pitchers Ojeda Junior disputó 25 partidos en la Liga de Verano con el conjunto de Oaxaca por un porcentaje de bateo de .208 tiene 21 años nada más este jugador novato y también recordemos que se acaba de incorporar esta misma semana JJ Aguilar que viene de tener una gran participación en Liga de Verano este jardinero central que le vendrá muy bien sobre todo en el tema de bateo y en la participación en los jardines a el Chapo Vizcarra ya con roster completo a excepción de Dariel Álvarez que se estará incorporando con este equipo para el mes de noviembre es cuando se estará incorporando Félix Pérez también ya trabajando por completo con este equipo ya todo listo para que arranque la campaña y el día de mañana estarán viajando a Arandas para enfrentar una selección de los Altos de Jalisco allá estaremos para darle la cobertura ya les estaremos trayendo un poquito más de información el próximo lunes en últimos compromisos que estará disputando Charros de Jalisco mañana en Arandas y el sábado en Valle de Guadalupe también contra una selección de los Altos oye por cierto Jesús lo que se preguntan seguramente muchas personas en sus hogares si habrá ya un line-up establecido uno que podremos confirmar para algunos partidos la primera base esa base para Cristian Villanueva es lo que suponemos porque llega como uno de los mejores bateadores en su posición segunda base el Manny ¿crees que el Manny pueda estar ahí Jesús? Amadio Sazueta el tema el tema el tema de definir una line-up yo creo que aunque ya está prácticamente cerrado yo creo que se va a definir en estos dos próximos compromisos depende mucho de eso ya el lunes previo al compromiso del día martes si no me fallan los datos que es el 5 de octubre ya estaremos comentando de cómo estar arrancando Charros de Jalisco y cómo estará ya de cara a este primer compromiso en la Liga del Pacífico y si te parece Ricardo vamos a platicar también del conjunto de astros en el deporte ráfaga el baloncesto también tiene una muy buena participación ya lo comentamos en el programa la quinteta jalisciense teniendo el subliderato de la zona oeste empatado nada más en cuanto a partidos ganados y partidos perdidos misma cifra pero como están de apretar las posiciones si pierdes un duelo te puedes ir hasta el penúltimo lugar o inclusive hasta el último y si ganas te puedes ir hasta la punta de la clasificación de esta zona oeste así está de competida esta Liga Nacional de Básquetbol y hay que decir Astros de Jalisco no ha ganado una serie hasta ahora como local perdieron la primera ante Libertadores de Querétaro perdón empataron la primera ante Libertadores de Querétaro empataron la segunda ante el conjunto de Abejas de León el pasado fin de semana y no se ha podido conseguir una serie es uno de los mejores visitantes el conjunto de Sergio Valdeolmillos y para este partido tendrá que priorizar el tema del sistema defensivo las rotaciones para poder realizar una buena defensa que les faltó en el primer compromiso ante Abejas fue uno de los partidos en el que peor trabajo defensivo tuvo Astros de Jalisco y eso es fundamental para poderse llevar un resultado ya como local que aquí es donde se podría definir ya los play-offs para este equipo jalisciense sí pero en el segundo se vieron mejor Jesús por eso es que pudieron ganar este encuentro igualar la serie y bien lo comentas liderato compartido es decir no es un líder en solitario tiene que compartirlo y de ahí la importancia de ganar dos siguientes cotejos para los cuales tenemos boletos aquí en Al Máximo para que apoyen ustedes se hagan sentir y Astros pueda tener los boletos Jesús hay una llamada rápidamente un comentario dice José Vargas Mendoza ya también ha sido aquí en Al Máximo dice Ricardo como ayudante de tus chivas hasta nueve minutos de compensación me gusta el programa saludos para todos y excelente excelentes reportajes le damos al día a cualquier comentario ahí está su participación y el tema de Astros ya lo decías con esa oportunidad de que vayan a disfrutar de este partido fundamental y también hay que explicarlo el tema principal de la figura que ha tenido Astros ha sido Ike Diego este jugador estadounidense de padres nigerianos diez años jugó con Nigeria el tema del básquetbol doscientos cincuenta partidos NBA seis equipos diferentes este jugador y ha sido la clave para el conjunto de Astros de Jalisco en gran parte de los partidos como local ha tenido esa actividad este jugador experimentado treinta y siete años y el caso de Jorge Gutiérrez que regresa en la serie ante Abejas de León ese es un buen tema ahora y hay que contemplarlo al cien por ciento si no al cien por ciento al setenta y cinco por ciento para este compromiso va a estar mejor físicamente ya con esos dos partidos de actividad el experimentado el ex NBA que tiene en esta ocasión el conjunto jalisciense así que se va Gustavo Ayón llega Jorge Gutiérrez de los hombres de más experiencia y recorrido liga bueno Euroliga NBA y seguramente los que la gente quiere ver todavía en las últimas temporadas de su carrera ahí lo vemos en pantalla algunas jugadas pero que seguramente tuve con mucho que aportar la quinteta que vemos allá el playera número 10 a Jonathan Machado que se aventó en el segundo compromiso un juegazo en labor defensiva no permitió hacer nada al conjunto de Abejas de León realizando tapones realizando también la salida desde ahí el trabajo que genera Sergio Valdeolmillos reiterarles para toda la gente que participó mandó sus mensajitos para los boletos estará comunicando la producción con ustedes a través del WhatsApp para que mañana a partir de las 5 o 6 de la tarde puedan pasar a recoger estos boletos para que se vayan a disfrutar el fin de semana del Deporte Ráfaga el Arena Astros Astros contra el conjunto de Panteras de Abascalientes tenemos que despedirnos Jesús pasó rápido esta hora nos veremos el siguiente lunes 7 de la tarde noche próximo lunes tienen una cita aquí en Canal 44 chau